¡Hola Joyce! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias Joyce. ¿Se acuerdan de mi trabajo de inglés? De la grabación de los verbos. ¿Cómo te fue? Pues bien, pero fíjate que ayer lo estuve escuchando y no me gustó alguna pronunciación. ¿Podré editarlo? Sí, claro que sí. Con la Udacity es muy fácil. Ah, ok, entonces déjenme abrir el programa. A ver, aquí, en archivo, en abrir. Aquí está el archivo que yo voy a abrir, es el 01. Miren, este es mi archivo. Ok, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que se escucha muy bajito, ¿crees que eso se pueda arreglar? Sí, claro que sí. Mira, podemos seleccionar el área que se escucha bajito. Ok, ya estáis. Y la podemos amplificar. ¿Y ya con eso? Con un nivel de 5 estaría yo probando. Ok. Oigan, sí es cierto, cambió mucho. Parece ser que iba a escucharse más fuerte, eso es lo que necesito. ¿Pero saben qué? Toda la grabación no me sirve, ¿no puedo nada más seleccionar una parte? Sí, claro que sí. Marca el área que sea necesaria para ti y crea un archivo nuevo. Ok, déjamela, Marco. Te vas a editar y le pones en copiar. Listo. ¿Creas tu nuevo archivo? Sí. ¿Le pones en pegar? Listo. Ok, aquí ya tenemos tu área de interés y ya le podemos hacer los cambios que quieras. ¿Saben qué? También se me dice que pronuncié un verbo mal, ¿creen que podamos quitar esa parte? Sí, claro que sí. Marca el área que quieres eliminar de la parte que pronunciaste mal. Es esta primera parte. Listo. Te vas a editar y le pones en cortar. Ok. Y listo. Ya acabamos la de esa parte de tu archivo. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. ¿Y ahora sí ya lo quiero guardar así? Ah, pues muy fácil. Te vas a ir en archivo y exportar. Lo tienes que exportar a MP3 para poderlo guardar. ¿Como la vez pasada? Sí. Ok, recuerdo eso. Muchas gracias. Luego les cuento cómo fue en mi examen de inglés. Recuerda que quedamos en que me vas a enseñar cómo pasarlos al iPod. Sí, pero eso es otra historia. Te vemos mañana. Hasta mañana. Gracias.